Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Homebrewers. En este vídeo vamos a ver cómo conectar nuestro control de Barrel SD hacia Home Assistant o Homebrew Assistant. El método de conexión de nuestro control de Barrel SD hacia Home Assistant va a ser mediante MQTT. Es decir, que si queréis conectar vuestro control de Barrel SD hacia otro servidor MQTT o aplicación que utilice MQTT, os valdría también este tutorial. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener? Pues lógicamente Home Assistant instalado con todos los plugins necesarios. Para ello, os dejo aquí arriba un enlace de la instalación de Home Assistant y los plugins básicos que necesitamos. En este caso sería solo Home Assistant y Mosquito Broker, nuestro servidor MQTT. Aparte de ello, cuando terminemos de vincular nuestro control de Barrel SD con nuestro Home Assistant, instalaremos una Custom Car para ver visualmente nuestro control de Barrel SD en nuestro panel de dispositivos. Y comenzamos con ello. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis enlaces hacia los materiales necesarios y los diferentes archivos y códigos que utilizaremos en este vídeo. Lo primero de todo, tenemos que cargar nuestro firmware al control de Barrel SD específico para MQTT y hacer un par de cambios en el fichero de configuración. Para ello, dentro de la web de Dihon Brewers, que está incluido en el enlace de la descripción, en el apartado Otros, Control de Barriles y en el artículo de Calvario de Fearware, tenéis todos los firmware disponibles. Deberíamos de descargar la versión para MQTT. Una vez descargado nuestro firmware, ejecutaremos el archivo .ino con la aplicación Arduino. Como podéis comprobar, en este archivo de configuración es muy similar a los anteriores del control de Barrel SD, simplemente se ha adaptado para que envíe la configuración a través del protocolo MQTT. Tenemos marcado todos los cambios que podemos hacer en nuestro firmware. Al igual que los anteriores firmware, deberíamos descargar antes el factor de calibrado, el peso de la tara y el peso de nuestros cornies. Todo esto lo tenéis explicado en otro vídeo, que os dejo el enlace de aquí arriba. Con estas tres cosas configuradas, el peso de la tara, el peso de corrí y el factor de calibrado, ya podemos comenzar a conectarlo mediante MQTT. Para ello, simplemente, deberemos de cambiar estos valores por los nuestros, es decir, nuestra red Wi-Fi, nuestra contraseña, la IP de nuestro Home Assistant, el puerto, el usuario MQTT y la contraseña MQTT. Todo esto, como vimos en el primer vídeo de instalación de Home Assistant, son datos que hemos ido guardando para las diferentes configuraciones. Pondremos la IP de nuestro servidor MQTT, es decir, nuestro Home Assistant, el usuario que creamos para nuestro Home Assistant, la contraseña que creamos para nuestro Home Assistant y el SSD de contraseña de nuestra Wi-Fi. Con esto, ya podemos cargar el firmware en nuestro control de barriles D. Hay que decir también que tenemos un par de librerías nuevas. PubSubClient, STDLLib y Blink, que es lo que nos va a enviar a nuestro Home Assistant. Como podéis ver, aquí tenemos lo que nos envía. Es decir, nos envía datos dentro del barril de KEJ1, señalando que es el KEJ1. Si tenéis más barriles, en estos datos tenemos que cambiarle a todos a KEJ2 para recibir datos de diferentes barriles. Y el tipo de información que nos va a llegar, la temperatura, la humedad, la presión y el peso, que en nuestro caso ya está convertido a litros. Estos nombres los podéis configurar si queréis recibir otros en vuestro servidor MQTT. Si os dejéis como está, con todos los fichos que os explicamos en este vídeo, os funcionará directamente. Pues una vez hecho, conectaremos nuestro control de barriles D a través del puerto USB a nuestro ordenador. Señalaremos el puerto que nos crea. Y seleccionaremos el tipo de placa. All-in, velocidad, esta frecuencia y este panamete de flash 6. Con todo ello, verificamos el código, lo primero, que no nos dé ningún error. Y con el código verificado, enviamos el código a la placa de nuestro control de barriles D. Con el código subido a nuestra placa de control de barriles D, ya debería estar conectado a nuestro servidor MQTT de nuestro Home Assistant. Podemos ir directamente a Home Assistant, aunque antes, yo voy a acceder al servidor MQTT, simplemente para hacer la comprobación que todo está llegando correctamente. Este paso, si queréis, os lo podéis saltar, aunque viene muy bien para comprender que estamos recibiendo realmente a nuestro servidor MQTT. MQTT Explorer es una aplicación cliente para nuestro servidor MQTT y poder ver todo lo que estamos recibiendo en nuestro servidor MQTT. Simplemente rellenaremos los parámetros de nuestro servidor MQTT y le daríamos a conectar. Bueno, pues como veis, una vez conectado, vemos que nos está llegando ya los datos de una entidad llamada KEJ1 y nos están llegando los datos de temperatura, peso, es decir, los litros, la presión, la impresión conectada ahora, como veis se está refrescando el dato continuamente y humedad de control de barriles. Es decir, nos está llegando todo con este topic. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Trabajar con estos topics para poder ver nuestra información en nuestro Home Assistant. Vamos para allí. Accederemos a nuestro Home Assistant. Como vimos en el vídeo de instalación de Home Assistant, instalamos la aplicación File Editor. El archivo principal para los sensores de Home Assistant es el configuratón YALM. Podéis agregar aquí directamente los sensores, pero por tener un poco más ordenado todo, es mucho más fácil crearnos diferentes archivos para alojar nuestros sensores, interruptores, etc. Para ello, lo que yo hago es agregar esto dentro del configuratón YALM, el cual llama a los diferentes archivos que vamos a crear ahora y dentro de este es donde vamos a alejar nuestro sensor, es decir, nuestro control de barriles D. Simplemente en la raíz, desde aquí, nuevo archivo, tenemos que crearnos estos archivos. Por ahora, para el control de barriles, solo os haría falta este archivo. Vamos a ello. Nuevo archivo. Bueno, como ya tenemos esto creado, directamente iremos al archivo que hemos dicho. Sensors. Dentro de este archivo, tenemos que agregar todos los parámetros que queremos recibir de nuestro control de barriles. Tenéis el código en el artículo de descripción del vídeo. Como veis, estamos diciendo cómo recibimos el dato. Le ponemos un nombre y el topic, que es el que hemos visto, que recibíamos a través del servidor MQTT. ¿Qué podemos agregar? El topic, un nombre, un icono, y si tiene alguna unidad, como son los litros, que le ponemos la L de litros, la unidad, la temperatura, lo ponemos una C. Para la humedad, se la quitamos. Con esto, sería suficiente para recibir todos los datos. En este caso, tenemos solo estos cuatro, que es el primer control de barriles, pero si vamos obteniendo mucho más controles de barriles, lo mejor es poner etiquetas para tener ordenada toda la información. Para ello, con la almohada y adelante, para quien no lo entienda como código, le ponemos una descripción. En mi caso, control, de barriles di keg1. ¿Qué haríamos aquí? Si quisiéramos más barriles. Simplemente, este mismo código, lo volveríamos a pegar, y en vez de keg1, podríamos keg2. Y en el archivo de firmware, de nuestro control de barriles, el segundo control de barriles, aquí lo mismo, pondríamos, en todos, keg2. A ese segundo control de barriles, le cargamos este firmware, y recibiríamos, aquí. cambiaremos también los nombres. Con todo guardado, para que valide estos cambios, tenemos que reiniciar nuestro Home Assistant. Para ello, en configuración, con todo desde el servidor, reiniciar. Después de estar más seguro, le decimos que sí. Y esperaremos a que termine de reiniciarse. Una vez reinicio, vuestro Home Assistant. Desde la pantalla principal de tarjetas, ya podemos agregar la tarjeta, de nuestro control de barriles, Para ello, editar panel. Esta es la pantalla principal, que podéis editar. Vamos a crear, una nueva de pruebas, donde vamos a ir añadiendo, todas las pruebas, que hagamos, en estos vídeos. Nos creamos, un nuevo panel, y le diremos, añadir tarjeta. Estas son todas las tarjetas, que nos vienen por defecto, con Home Assistant. Vamos a crear, una básica. En estas entidades, le ponemos por ejemplo, KEJ1. Donde tenemos que añadir aquí, todos los sensores, que queremos en esta tarjeta. En este caso, todos los sensores, del primer control de barriles. Entonces, simplemente, si vamos poniendo, alguna palabra, que ya conozcamos que tenemos, que en este caso es KEJ1, nos aparecerá. Presión, litros, humedad, y nos faltará, la temperatura. Vamos a ordenarlo, temperatura arriba, y la humedad, el último. Le diremos a guardar, y ya tenemos, nuestra primera tarjeta, donde vemos, los datos del primer barril. La presión, los litros, la temperatura, y humedad. Esto sería, una tarjeta básica. Vamos a ver rápidamente, una tarjeta, que yo recomiendo, para el control de barriles. En este caso, tenéis el enlace también, en la descripción del vídeo, una tarjeta llamada, barcard. Tendríamos que descargar, la tarjeta, desde el repositorio, en este caso, este archivo, que yo lo tengo ya, descargado y preparado. Añadiríamos esta tarjeta, y configuraríamos, el control de barriles, con esta tarjeta. Para ello, a nuestro Home Assistant, desde File Editor, subiríamos la tarjeta, a nuestro Home Assistant. Nos crearíamos una carpeta, para todas las tarjetas. ¿Vale? Desde la misma raíz, donde tenemos todos los archivos, nueva carpeta, que le llamaremos, www.w.w. Y dentro de esta carpeta, subiríamos, el archivo, de nuestra nueva tarjeta. ¿Qué tenemos que decirle ahora? Pues, al Home Assistant, que busque esta tarjeta. Para ello, en configuración, paneles de control, recursos. Ojo, esta pestaña de recursos, solo os aparecerá, si habéis añadido, las opciones avanzadas, el modo avanzado, desde vuestro perfil. Si no, esta pestaña no os aparecerá. Volvemos a configuración, paneles de control, recursos, añadir recurso, en este caso la tarjeta. ¿Cómo le añadimos? Contra barra, local, contra barra, y el nombre de la tarjeta. Bar, card, card.js, y es un módulo javascript. Le daríamos a crear, y ya tendríamos el recurso creado. Volveremos a reiniciar, verificamos la configuración, y reiniciamos nuestro Home Assistant. Una vez reiniciado nuestro Home Assistant, volveremos, a la pantalla principal, donde teníamos las tarjetas, editar el panel, y añadiríamos una nueva tarjeta. De dos maneras, cogemos cualquiera, y damos a mostrar el código, y lo editamos, o directamente, al final de todo tenemos, para agregar tarjetas, escribiendo nosotros el código. Lo mismo que con el resto del vídeo. Os dejo el código, en un enlace de la descripción del vídeo. Pegaríamos el código, y como veis, lo que estamos diciendo, es que seleccione la tarjeta, que acabamos de añadir, le pondríamos un nombre, que es uno, y si queréis, la cerveza que tenéis, y esto sería, el color de la barra, a partir de un litro, de 1 a 20 litros, por ejemplo, el naranja, un color parecido, a la cerveza artesana, y el rojo para el último litro, para que nos muestre, cuando apenas queda. Último litro, y si queremos, cada 2 litros. Esto sería, la orientación, la dirección, de abajo a arriba, y, el tamaño, de nuestra barra. Pues lo más similar, a un barril por ejemplo. Y por último, como veis, para mostrar en la barra, elegimos, qué valor de control de barriles, utilizamos, para la barra, con el nombre del topic, del control de barriles. Una vez tengamos esto, directamente, guardar. Una vez añadido nuestra tarjeta, como veis, tenemos un dibujo, del KEJ1, con, el control de barriles. Si hacemos presión, en el barril, la forma que ejerza, veremos, como sube. Pero si lo dejamos en reposo, nos mostrará, los litros de nuestro barril, con una barra. Vamos a hacer una prueba, de quitar el barril, y hacer algo de presión, solo para que nos muestre, como si tuviéramos, uno o dos litros, para ver como la barra, se nos pone en rojo. Y esto lo podríamos crear, para más barriles. Ya iré teniendo además, una plantilla, directamente, duplicar tarjeta, lo llamaríamos, KEJ2, y como queríamos, un segundo, lo podríamos llamar, KEJ2. Así tendríamos, un segundo barril. Y así, con todos los barriles que queráis. Esto sería todo el tutorial, para añadir, el control de barriles.d, a vuestro home assistant. Como veis, es bastante sencillo. Si es verdad, que requiere de bastantes pasos, pero es bastante sencillo, si vamos conociendo el concepto, de lo que queremos añadir. No obstante, si copiar los códigos, como están en la descripción del vídeo, os funcionará sin ningún problema. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis darle a like, y seguir nuestro canal. Un saludo.